Cuando tenía unos 10 años por allá de la década de los 80, mis padres decidieron mudarse de un pequeño pueblito en el estado de Veracruz a la Ciudad de México, buscando nuevas oportunidades de trabajo y también para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerdo que fue un cambio muy doloroso para mis hermanos y para mí, pues hasta entonces nos habíamos criado en casa de mis abuelos y el separarnos de ellos de esa forma tan abrupta no fue sencillo para ninguno. Incluso eso provocó que yo perdiera el apetito y que por las noches me costara conciliar el sueño, porque cuando por fin lograba dormir recuerdo que siempre tenía pesadillas bastante horribles. Al inicio no quise decirle nada a mis padres, pues me había dado cuenta que el cambio también los estaba estresando y lo último que quería era hacer una carga para ellos. Además no le daba la suficiente importancia al asunto y así fue hasta que con el paso de los días noté que estas pesadillas o al menos lo que podía recordar de ellas tenían una serie de patrones en común. El sueño siempre era el mismo, yo me encontraba completamente sola en el pueblito de mis abuelos y por alguna razón tenía la necesidad urgente de buscar a mi abuela. Recuerdo que corría por todas las calles gritando su nombre, pero simplemente no podía encontrarla y lo peor de todo es que al mismo tiempo podía sentir que alguien o algo me estaba persiguiendo, ya que lograba escuchar a lo lejos un terrible y desgarrador lamento que conforme pasaba el tiempo se acercaba lentamente a mí hasta que por fin lograba despertar completamente asustada y con lágrimas cayendo por mis mejillas. Estas pesadillas continuaron todas las noches durante un mes entero, lo extraño es que sentía como si se tratara del mismo sueño, es decir, era como si cada vez que me iba a dormir el sueño continuara exactamente donde se había quedado la noche anterior, siguiendo sin tener éxito buscando a mi abuela. Pero la última vez que me pasó, recuerdo que fue un poco diferente. La pesadilla comenzaba igual que siempre, solo que ahora el pueblo estaba sumido en una completa oscuridad y en una clara decadencia, como si hubieran pasado años desde que fue abandonado. Pero a pesar de eso, yo seguía buscando frenéticamente a mi abuela por todas partes, sintiendo una terrible sensación en el ambiente, incluso peor que en ocasiones anteriores. De pronto, como siempre, se comenzó a escuchar aquel horrible lamento resonando por todas partes. Y entonces, noté otra diferencia con respecto a los sueños anteriores. Y era que en aquellas ocasiones, el sonido se escuchaba a la distancia y se iba acercando poco a poco. Pero esta vez, era diferente, porque lo podía escuchar muy cerca y tan fuerte que era incluso ensordecedor. Entonces, pasaron algunos segundos y pude sentir como alguien me tomaba por detrás del hombro y me tiraba al suelo. Y cuando alzaba la vista para ver de quién se trataba, pude ver a una mujer encima de mí que me observaba mientras abría la boca de forma inhumana, gritando de manera horrible. En ese momento desperté nuevamente agitada y llorando, además de que la sensación de terror no se desvaneció como en las ocasiones anteriores. Y mientras trataba de tranquilizarme, tal vez unos 10 segundos después, mi madre entró a mi cuarto llorando desconsoladamente, pues venía a darme la noticia de que mi abuela había fallecido mientras dormía aquella misma noche. La verdad es que jamás he podido explicar qué fue lo que pasó. Y por más que lo intentó, simplemente no puedo aceptar que aquellos extraños sueños se trataran de una simple coincidencia. Más, porque desde la muerte de mi abuela nunca volví a soñar algo similar. Eso sin mencionar la culpa que he cargado toda mi vida, pues he llegado a pensar que si hubiera encontrado a mi abuela dentro de aquellas pesadillas, tal vez ella podría haberse salvado y haber vivido unos años más. Soy de Acapulco y esto que les contaré me pasó cuando tenía 15 años. En aquel entonces yo vivía con mis padres, pero estábamos pasando por una serie de problemas familiares y por eso mi madre me mandó a vivir con mis abuelos a la Ciudad de México para que no estuviera en medio de las peleas y no tuviera preocupaciones. Mis abuelos viven en una pequeña casa ubicada cerca de Barranca del Muerto y cuando ya tenía un par de semanas viviendo con ellos, un día llegaron algunos de mis primos de visita, ya que solían ir con frecuencia durante los fines de semana. Esa misma noche, a eso de las 2 de la madrugada estábamos jugando con un balón en el jardín de la casa y entonces uno de mis primos lo golpeó tan fuerte que este cayó al fondo de un barranco que se encuentra justo al otro lado del jardín. En aquella barranca pasa un pequeño arroyo y para que el agua no se llevara el balón me dispuse a bajar por él junto con otro de mis primos, pero cuando estábamos ahí abajo buscándolo en plena oscuridad, al mismo tiempo que lo encontramos atorado entre unas piedras, escuchamos a lo lejos un lamento, haciendo que mi primo sin miedo tomara el balón y me dijera que esperáramos a ver quién estaba llorando. Yo con miedo a que me dejara solo no tuve de otra más que decirle que sí y entonces nos quedamos parados ahí unos 5 minutos y al no volver a escuchar nada decidimos regresar, pero entonces cuando comenzamos a subir aquella ladera lo volvimos a escuchar, pero esta vez más cerca y más fuerte. Eso provocó que sintiéramos mucho miedo y comenzamos a subir la barranca de manera apresurada, entonces se volvió a escuchar aquel lamento por tercera vez, pero ahora parecía como si estuviera a pocos metros detrás de nosotros y fue ahí que decidimos correr lo más rápido que pudimos, pero ese lamento se volvió a escuchar más y más fuerte, hasta el punto que lo podíamos escuchar junto a nosotros. En eso mi primo tropezó y mientras lo ayudaba a levantarse se nos ocurrió voltear para ver qué era lo que estaba detrás de nosotros, pero eso fue una muy mala idea porque ahí la logramos ver. Era una mujer extremadamente delgada con un vestido blanco, sucio y desgarrado, su cabello estaba flotando y su cuerpo parecía irradiar una extraña luz. Por la oscuridad de la noche no pudimos ver su cara y muy asustado jalé a mi primo del brazo y subimos prácticamente arrastrándonos por el suelo hasta llegar a la casa con mis demás primos, quienes al vernos nos preguntaron un tanto extrañados por qué habíamos tardado tanto, pero al contarles lo sucedido solo se rieron de nosotros. A mi primo y a mí se nos quitaron las ganas de seguir jugando y nos fuimos a dormir, pero cuando ya todos se encontraban acostados volvimos a escuchar aquel terrible lamento, esta vez tan fuerte que incluso las ventanas retumbaron, haciendo que mis primos y mis abuelos también lo escucharan. Mi primo y yo corrimos hacia el pasillo, encontrándonos con todos completamente asustados y cuando nos calmamos un poco, mis abuelos nos dijeron que durmiéramos todos juntos en su habitación y gracias al miedo que sentíamos, creímos que esa no fue una mala idea. Al día siguiente durante el desayuno salió la conversación de lo ocurrido la noche anterior y fue ahí que mi primo y yo aprovechamos para contar lo que nos había ocurrido horas antes. Entonces nuestros abuelos nos dijeron que ya habían pasado años desde la última vez que se había escuchado a la llorona por aquel lugar. Ahora tengo 35 años y todavía suelo visitar a mis abuelos en esa casa. Por suerte no he vuelto a escuchar aquellos lamentos y espero no volver a experimentar algo similar por el resto de mi vida. Cuando era niño visitábamos frecuentemente el rancho de mis abuelos que en paz descansen y recuerdo muy bien que siempre al atardecer si los menores nos encontrábamos jugando afuera nos llamaban para que nos metiéramos a la casa y nunca nos dejaban salir durante la noche. Pues cuando el sol se ocultaba nadie tenía permitido salir pues mis abuelos decían que la llorona se paseaba cuando oscurecía buscando a los niños para poder llevárselos. La verdad yo pensaba que eso era algo que nos decían simplemente para asustarnos. Pero una noche cuando ya todos estaban dormidos y yo me encontraba acostado en un catre junto a la ventana sin poder dormir comencé a escuchar a los perros ladrar y también a los cerdos del corral chillando de manera desesperada. Casi por instinto al escuchar eso me levanté y miré por la ventana encontrando algo que hasta la fecha no he podido olvidar. Se trataba de una mujer que estaba flotando entre los corrales yendo de un lado a otro muy lentamente sin mover sus brazos ni piernas. Su piel era de color gris y estaba cubierta con telas blancas gastadas y sucias. Recuerdo que tenía la boca abierta de manera antinatural mientras gritaba de forma muy aguda pero penetrante. No es que su lamento no se escuchara fuerte. Más bien era como si se escuchara dentro de mi cabeza. Estaba paralizado y tenía unas fuertes ganas de gritar pero por más que lo intentaba no podía. Además tampoco podía moverme y tenía mucho miedo de que aquella mujer girara hacia donde yo estaba y me viera. Por suerte ella siguió flotando en círculos entre los animales que huían aterrados cada vez que se les acercaba pero en eso unos segundos después ella volteó a verme. Ahí pude notar que sus ojos eran completamente blancos como si estuviera ciega pero a pesar de eso pude sentir claramente su mirada clavada sobre mí. Entonces al ver que comenzaba a moverse lentamente en dirección a la ventana por fin pude soltar un grito que despertó a mi padre quien de un salto se levantó para encender la luz y preguntarme qué estaba pasando pero yo lo ignoré y volví a mirar rápidamente a la ventana dándome cuenta que por suerte la mujer había desaparecido. Y cuando mi padre me volvió a preguntar qué había pasado yo le platiqué lo que había visto pero él me consoló diciéndome que tal vez sólo se había tratado de una simple pesadilla aunque yo sabía que lo que vi fue real. Además con el tiempo me enteré de que no era el único que había logrado ver a esa mujer y desde hace muchos años desde que mis abuelos murieron no hemos vuelto a ese rancho y por suerte tampoco he vuelto a saber nada de la llorona. ¿Qué les parecieron las historias de esta ocasión? Recuerden dejar un me gusta y compartir el video si estas fueron de su agrado. Además si alguna vez han vivido alguna experiencia similar no olviden que pueden enviarnos sus historias al correo que aparece en la descripción o dejarla aquí en los comentarios. Mientras tanto yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!